La juramentación la realizó la gobernadora de Quetzaltenango con el acompañamiento del director del área de salud, José Jasted, y fue en ese momento donde el galeno Arnoldo Arango, de 43 años, tomó la dirección de dicho hospital. Además, trabajó 12 años como jefe de cirugía del Hospital Nacional en Totonicapán. Según comentó, tiene un posgrado de cirugía alaroscópica. Bueno, yo creo que nuestra misión siempre va a estar en relación al paciente, a la población de Quetzaltenango. Nuestra idea es seguir trabajando los proyectos que el hospital ya tiene, mejorarlos y se puede, implementar nuevos proyectos que hagan que este hospital sea más grande, que tenga más prestigio. Es un hospital de mucho prestigio en Quetzaltenango y todo suroccidente. Creo que podemos mejorar algunas cosas y continuar con los procesos que ya se traen de antes. Tenemos que hacer un diagnóstico para conocer nuestras fortalezas y debilidades. Pienso que con el pasar de los días, con un poquito de tiempo, vamos a poder tener un diagnóstico con la ayuda del personal del hospital, con la ayuda de los médicos que aquí trabajan, la enfermería, el sindicato. Tenemos que ser un equipo unido que trabaje para el beneficio del paciente y para el beneficio del hospital. Realmente, eso, para hablar de reducción, para hablar de disminuir índices de alguna enfermedad, eso es a nivel de un nivel anterior, ¿verdad? Tenemos que hacer prevención, tenemos que hacer concientización, pero hay muchos pacientes que por lo regular es por desnutrición, pacientes de nuestra población pobre es la que por lo regular sufre más este tipo de enfermedad, pero creo que los planes tendrán que venir en conjunto con la jefatura diaria en lo que es planificación, concientización y mejorar los sistemas preventivos de salud. Manuel Gómez, sindicalista de este centro hospitalario, mencionó que son varias las necesidades a las que se le tiene que dar prioridad por parte del nuevo director, entre ellas la activación del laboratorio. Hay necesidades como, por ejemplo, recurso humano, yo veo que ahí es una necesidad muy grande, nosotros vamos a apoyar a que se den las plazas, pero que también queremos decirles que queremos gente capaz, gente que en verdad venga a desempeñar el salario, no que venga nada más a Isico como nos pasó en el gobierno anterior, que solo daban las plazas, sin importarles, ahí sí que no había conciencia laboral, y en este caso nosotros yo pienso que lo que nos interesa y lo que tenemos que ver es el buen funcionamiento de la institución. Por supuesto que sí, nosotros vimos que en realidad fue una inversión, mala inversión diríamos, porque en realidad pues fueron cuatro millones, tengo entendido, más sin embargo ese laboratorio no está funcionando, pero yo pienso de que si hay disposición de este nuevo gobierno, yo pienso que sí, se van a mejorar muchas cosas, y ahí yo pienso que también hay que echar a andar ese laboratorio, ese edificio, no se puede quedar así nada más porque es una inversión que se puede perder.